La esperanza significa que uno no se rinda ante la ansiedad, el derrotismo o la depresión cuando tropiza con dificultades y contratiempos. Afirma el psicólogo periodista y escritor estadounidense Daniel Coleman. La esperanza no es fingir que no existen los problemas, es realmente la forma más exacta de encontrar las soluciones para ellos. Es la confianza de saber que estos no son eternos y que seremos capaces de superar las dificultades. Mi nombre es Sofía Izpizuad, del Colegio Internacional Arabaca. Soy alumna de primer bachillerato y os presento mi reflexión personal sobre la pandemia por la que estamos pasando hoy en día. Pero para entender mejor la situación hay que conocer su origen. Esta pandemia, que actualmente estamos sufriendo, tuvo lugar en China. Más tarde pasó a expandirse por el resto del mundo, convirtiéndose así en un problema mundial. Miles de vidas están siendo arrebatadas a diario. Es devastador ver cómo futuros quedan arruinados y corazones divididos. Las calles de Madrid se encuentran vacías como no han estado en mucho tiempo, pero a pesar de lo dicho, la esperanza y la cooperación entre todos permite sacar a relucir el lado más humano de cada uno y nos demuestra la habilidad y la fuerza que tiene la esperanza para superar cualquier dificultad. Más de 20.000 infectados y solo en España. Más de 80.000 lograron escapar de las garras de este virus, pero aproximadamente otros 20.000 no recorrieron la misma suerte. Sin embargo, no quiero quedarme con este mensaje. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer el esfuerzo de todos aquellos que día a día combaten contra este virus, poniéndose en riesgo por todos nosotros. También el trabajo de los científicos que están poniendo todo su empeño en descubrir una vacuna que al fin gane la batalla. Y sobre todo me gustaría mandar mucha fuerza a todos aquellos que lo están pasando solos, recordarlos que son muy fuertes y valientes y que de esto saldremos todos juntos. Por último, me considero muy afortunada, pues sigo teniendo comida y techo bajo el que vivir. Pero lo que más agradezco es que todos mis seres queridos se encuentren bien y a salvo. Aunque también, la verdad es que echo mucho de menos salir a la calle, que el viento roce mi rostro suave y respirar ese aire típico de Madrid. ¡Suscríbete al canal!